Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las mujeres mujeres Si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita cara es tierna Si bebo ron, la flaquita cara es Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego, la puta vacila Mujeriego, la puta se movila Mujeriego, la vecina de esta abuela Mujeriego, la puta se movila